El nuevo subfusil llamado Super I-46 es una bestia en Warzone 3 y es que este arma destaca principalmente por su gran velocidad de movimiento. Con esta clase vais a ver que tiene una velocidad de sprint superior a cualquier otro subfusil dentro del juego y aparte de eso si nos fijamos en las estadísticas podemos ver que tiene un Time to Kill muy muy bueno. De 630 milisegundos que solo es superado por la FJX Horus que tranquilos ya os traeré la clase también de ese subfusil. Así que recomiendo 100% que le deis una oportunidad si la habéis desbloqueado porque con la velocidad de movimiento que tiene y su bajo Time to Kill funciona espectacular porque a pesar de que le quitemos la culata su retroceso sigue siendo bastante fácil de controlar. De hecho esta clase está centrada en el tema del movimiento pero como estáis viendo no se mueve prácticamente nada. Tiene una cadencia bastante moderada, no dispara tan rápido como otros subfusiles pero lo recompensa su gran daño. Es algo parecido a la WSP9 para que os hagáis una idea. En resumen es una bestia. Y esta es la clase que vamos a estar usando en el vídeo de hoy. En bocacha como siempre usaremos el ZEM35 para reducir así el retroceso visual y darle también control horizontal y vertical. Como veis por aquí nos da bastante control así que esto es 100% obligatorio. En cañón en este caso le pondremos el cañón corto. ¿Por qué este cañón? Porque nos da muchísima velocidad de sprint y de sprint táctico. Y como he dicho antes esto se nota una barbaridad. Cuando probéis este cañón vais a flipar. Y también te recuerdo que hacemos directo por la plataforma morada por si me queréis seguir por ahí y ver mis directos. En mira a mí me gusta colocar la reflector Slade aunque si no os gusta la mira se la podéis quitar ya que su mira de hierro también es bastante buena. Y por ejemplo le podéis poner el acople de R6 que va bastante bien también. En culata equiparemos el sin culata ya que nos da muchísima velocidad de movimiento y no nos afecta tanto el control de retroceso. Aunque aquí ponga que si nos quita bastante echarme cuenta que en partida después no se nota. Y por último le colocaremos el cargador de 40 proyectiles que es lo máximo que tiene este arma. Así que nada esta sería la clase. Espero que os guste y ahora si vamos con una partida a ver que tal funciona. Free kills. Una vale 27 tú. La han buffeado esta vale. La han buffeado pero como meh. Y este mente había un señor ahí. Escucho muchas cosas. Sería justo ahí un tío atrás tío. Corre. Me estoy muriendo de calor gente. Que locura eh. Es que me está dando hasta pereza jugar de la calor que hace. Hola. Espérate que viene otro tú. Espérate que viene otro. Pim. Tengo un par más eh. No. Que mala suerte. Menos mal que se ha muerto tú. No. Otro más. No le he escuchado. ¿Dónde he muerto gente? Es que lo de que no me salga la calavera no lo entiendo eh. Lo de que a mí no me salga la calavera de donde he muerto. ¿Por qué es gente? ¿He muerto aquí? ¿Qué coño me estoy comiendo? No veo. Espérate que viene otro creo eh. Espérate que viene otro creo. Sube. No hay nadie aquí ¿no? Me engancha. Me han coido las armas tú. Vamos a por la caja esa. Sí que me había mirado eh. Escucho otro aquí eh. Hola amigo ¿dónde estás? Es una locura el movimiento de este subfusil eh gente. Uy. Asómate. Ay como fallo eso. Que bobo soy. He movido la cámara justo. No ha sido headshot. ¿Ese es el subfusil nuevo? Sí. Creo que tengo un tío atrás eh gente. Ya no está. Paya insulto tú. ¡Pam! El carro es una maravilla. El meta no lo sé cuál es exactamente. Pero tiene pinta de que es la DG-58 y la Horus. La Horus y la DG-58. Pero no estoy jugando con el meta amigo. Cuando lo pruebe y eso haré clases como siempre. Estoy probando el nuevo subfusil en el directo de hoy. El carcito. Ah que tengo un tío ahí. Dime que eres el español de antes. Insúltame. Y creo que es este eh. Creo que es este el español porque está picado. ¡Qué cuchillito! Suelta el franco pedazo de mango dice. Se ha metido al chat todo picado. Pero no te piques hombre. No te piques hombre. Te tienes que haber picado mucho. Para venir al chat a buscarme e insultarme. No hombre no. ¿Veis? Por esto van a nerfear el car. Porque van a empezar los lloros otra vez. Como pasa en Warzone 1. En Warzone 1 lo nerfearon por eso. Estoy muerto. No sé por qué le puse. Si voy a pipa tú. ¡Corre! Hostia hace mucho que no me encontraba españoles eh. Lo que pasa es que ya no tengo mi sniper. Bueno mis armas mejor dicho. En Warzone no lo nerfearon porque todos los pros estaban llorando. Pero bueno aquí está parecido Warzone 1. Ahí está parecido Warzone 1. Espero que no lo nerfeen. Mame. Estaba arriba tú. Tiene mis armas. Es el que tiene mis armas. Es el que tiene mis armas. Es el que tiene mis armas. Tú hay que matar a ese eh. ¿Es ahí donde he muerto gente? Sí ¿no? ¿Cómo se llama el subfusil que lleva? Superi 45 creo. No sé cómo se llama. Superi creo que es ¿no gente? El subfusil nuevo. Dime que eres tú. Dime que eres tú con mis armas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Así sí. Recuperamos las armas. No me lo quito. No yo raro, raro ve que te maten de lejos siendo más o menos bueno. De eso trata el sniper amigo. El sniper trata de matar a gente de lejos de un tiro. En Warzone no habían snipers más chetados que estos. Si apuntas a la cabeza pues te recompensa ponerte el sniper. Revive la serie de micros españoles. Es que no hay muchos tío. No hay muchos. Me la va a pegar este. Me la va a pegar este a mí. Corre. Este me es tryhard, ¿eh? También. Aquí pierde el bounty este. Nice. Es el tryhard de antes. El Aino. Toma por culo. Oye, va muy fino el nuevo subfusil. Me gusta, ¿eh? Pero me gusta por la movilidad que tiene sobre todo. Asoma. Sí que vas a asomar. O sea, me vas a hacer el ego, chal. Y eres mi bounty, ¿a que sí? Eres mi bounty. No, no tengo cuchillo arrojadizo esto. No tenía arrojadizo. Tenía una termita, no sé por qué. ¿Te he visto? Está subiendo arriba. Corre. Corre, corre. Buen gameplay del car, ¿eh? Va a ser este. En vez de sacar gameplay con el subfusil, va a ser gameplay del car. En verdad he matado mucho con el subfusil, ¿eh, gente? Va finito. Qué rico. Y encima hay una tienda portátil ahí. Nah, nah, nah. Se viene, ¿eh, gente? Oye, me han robado un UAV, gente, ¿o soy yo? Pido otra máscara, me pillo un radar. La máscara ya está jodida, pero bueno. Ah, sí, solo quedan dos. Queda el que está abajo mío y el que está ahí al fondo. ¿Dónde está exactamente? No, que me ve. ¿Tendrá sniper ese men? Uy. ¿Te imaginas que le pego eso? Tiene sniper, gente, GG. Uy. GG. Buen gameplay del car. Buena partida, ¿eh? 21 kills con el car y el subfusil. Cómo echaba de menos el carcito, ¿eh?